¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, como sabemos ahora Toyota prepara un camión impulsado por hidrógeno que es capaz de funcionar como generador durante 72 horas. Y bueno, como sabemos este proyecto que fue desarrollado por esta firma japonesa junto a otra llamada DENIO va a permitir llevar y suministrar energía ininterrumpida a zonas que lo necesiten por situaciones de emergencia o eventos o catástrofes. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, en situaciones excepcionales como grandes eventos o catástrofes o cualquier otro caso de emergencia, los generadores portátiles en forma de camión suelen ser bastante habituales. Para ofrecer un suministro constante durante un tiempo prolongado suelen recurrir al combustible diésel tanto para moverse como para ofrecer energía, pero incluso en estos casos los tiempos que corren hoy en día han llevado a Toyota a trabajar en una alternativa de nuevo apoyándose en una de las tecnologías por la que más se está apostando, que es la pila de combustible de hidrógeno. Bueno, para ello esta compañía automovilística se ha asociado con un líder en generación de electricidad portátil, una marca llamada DENIO, para desarrollar conjuntamente un modelo de pila combustible que utiliza el hidrógeno para ofrecer electricidad que puede suministrar de manera continua durante un total de 72 horas. Bueno, esto lo hará bastante útil precisamente para llevar energía durante días a zonas que no cuentan con la misma o que necesitan un suministro extra por situaciones de emergencia o simplemente por grandes eventos como por ejemplo los conciertos. Bueno, y todo sin emitir gases nocivos o de efecto invernadero, como quieran decirle, que emite un generador que funciona con diésel. De hecho, podrá producir agua caliente fruto de esa energía que va a poder aprovecharse para las duchas o cualquier otro tipo de uso. Bueno, y además DENIO va a trabajar junto a la marca Toyota para ofrecer las pruebas de este nuevo camión de pila combustible a partir de este presente mes de septiembre antes de ponerlo en venta. Este vehículo va a poder cargar un total de 65 kilos de hidrógeno almacenado en 27 tanques de alta presión que van a permitir garantizar un suministro continuo durante un largo periodo de tiempo. Bueno, el objetivo en este proyecto es contribuir con esta y otras propuestas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón ya lo ha seleccionado como un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico con bajo impacto a la huella de carbono. Y además, esta colaboración entre las mencionadas compañías Toyota y DENIO, las dos japonesas, se va a extender también, según explica, el desarrollo de otras máquinas automotrices electrificadas. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.